En este video vemos 10 comportamientos para crear una empresa líder en el mercado. Existen muchísimas formas de moverte en el mercado, de hacer empresas, pero estos 10 comportamientos son 10 cosas que contradistinguen esos emprendedores que hacen cosas importantes. Son cosas que hago personalmente y que aconsejo a mis estudiantes privados y que espero que también tomes en consideración si quieres, lógicamente, hacer cosas importantes. Son 10 comportamientos no simples, no fáciles, porque lo fácil no funciona, pero son 10 cosas que si aplicas y los haces parte de tu forma de hacer negocios, será muy simple que alcances esos traguardos importantes. Primera cosa, trabaja siempre con metas supremas. No existe en el mercado hoy una empresa que sea líder de mercado sin que haya nacido, sin que su fundador, sin que su creador haya lanzado este proyecto con un objetivo realmente muy ambicioso. Una meta suprema es una meta muy ambiciosa, una meta que en este momento podría parecer fuera totalmente de tu alcance, pero solamente una meta realmente ambiciosa generará en el emprendedor, en el dueño de empresa, ese compromiso necesario, esa renuncia muchas veces a las cosas que te gustaría hacer, todo por darle el enfoque a la empresa, porque donde te enfocas, crece. Cuando hay una empresa no funciona porque el enfoque, el compromiso no es total. Entonces, el primer paso que te aconsejo, cualquier sea el proyecto que quieras lanzar, es establezco una meta económica muy ambiciosa. Y esta meta económica será mi guía, mi estrella polar, mi brújula hacia el cual me voy a dirigir. El punto es muy simple. La mayor parte de emprendedores no evalúa, no toma en consideración, desconoce totalmente la enorme cantidad de energía que requiere hacer funcionar el negocio. Mucho más hacer que ese negocio sea líder de mercado. Y esta energía, energía que lógicamente incorpora enfoque, dedicación, determinación, constancia, esa energía, ese nivel de energía, dependerá exclusivamente del objetivo que te habrás propuesto. Simple como esto. Más es grande tu objetivo supremo, tu meta suprema y más simple será que tengas una actitud totalmente determinante respecto a un objetivo normal, alcanzable, real. Lo sé que allá afuera mucha gente te dice, no, que los objetivos tienen que ser reales, medibles y fácilmente alcanzables. Falso. Falso. Objetivo pequeño, energía pequeña. Objetivo supremo, energía suprema. Y es ese nivel de energía que hoy requiere una empresa que quiere ser líder de mercado. Segundo comportamiento, construcción y perfeccionamiento de un team poderoso. Ser líder de mercado, de un nicho de mercado, requerirá sí o sí un emprendedor junto a un equipo, un grupo de personas comprometidas que sepan hacer el trabajo, personas con grandes habilidades, personas que realmente hacían los mejores en cada área de su desempeño. El crear y perfeccionar tu equipo de trabajo es la constante. Si es verdad que el emprendedor por una parte tiene que estar enfocado en la innovación y el marketing a nivel estratégico, a nivel práctico, tiene que estar enfocado en el equipo. El equipo es tu cuerpo dentro de la empresa. Tu equipo son tus brazos, son tus ojos, tus orejas. Por ende, tienes que perfeccionarlo constantemente. Difícilmente creamos grandes cosas solos. Es prácticamente imposible. Es el equipo la constante. Entonces, dale toda tu atención posible. Desde cuando selecciona las personas para que entren hasta el mantenimiento. Capacítalas. Crea siempre una comunicación abierta. Crea incentivos. Crea premios. Haz que estas personas se sientan parte integrante de una empresa. Porque cuando una persona se siente parte integrante de algo más grande, pues lógicamente es más comprometida. Incentívalas. No trabajes con el miedo. Trabaja con la motivación. Trabaja con la aspiración. Crea un espíritu competitivo positivo. Haz de modo que estas personas se sientan. Transmite tu misión, tu visión de empresa. Estas personas harán que tu empresa, tu proyecto, tu sueño se convierta en realidad. Solamente, pero si le haces partes integrantes de ese proyecto más grande. Team poderoso, fundamental. Tercera cosa. Trabaja con un producto que sea controlable. Lo que te quiero decir es que hay una frase muy importante que es si no puedes controlar tu producto, no podrás controlar tu negocio. El producto que vendas o el servicio que ofrezcas tiene que ser algo que tú puedas modificar, que tú puedas cambiar, que tú puedas en alguna forma innovar. Porque solamente es cambiando el producto, modificándolo, innovando que podemos cambiar el mercado, que podemos competir más fácilmente, que podemos aumentar nuestros precios. Y es ahí la diferencia, ¿no? Entre quien hoy vende o revende. Quien revende un producto de otra marca está en una posición bastante limitada porque no tiene el control del producto. Muchas veces no puede ni siquiera decidir el precio. Entonces, ¿cómo haces marketing si un competidor puede tener las mismas condiciones tuyas? Se hace una condición totalmente negativa. Si quieres salir del mercado, tienes que crear tu propia marca. Y para crear tu propia marca, tienes que tener el control del producto. Personalmente, no haría ningún negocio en la cual no pueda controlar el producto. Porque sé que estoy en condiciones pésimas. Si al contrario, tengo el control, por ejemplo, este proyecto Emprendedor Eficaz me gusta y me he enamorado mucho de este proyecto, ¿ok? No solamente por el enorme impacto que genero, sino sobre todo por el hecho de que puedo controlar o decidir qué cursos lanzar, cuántas lecciones dar, perfeccionar un curso, decidir el precio de lanzamiento, decidir el precio normal. Tengo el control total de este negocio. Y esto me permite poder moverme con más tranquilidad en el mercado, de posicionarme de repente como producto high ticket y no como producto low ticket, producto masivo. Porque me da mucho perfeccionar la asistencia al cliente, la experiencia de compra. Hay siempre el modo de poder intervenir siempre que tengas el control del producto. Tú debes pretender tener el control del producto y si hay algo que no puedo controlarlo, pues lo dejo. ¿Por qué? Porque no es un negocio escalable. Cuarta cosa que te aconsejo, aprende a conocer y a reconocer bien tus números. Aprende a caminar con tus números. Lo que te quiero decir es que para poder ser líder de mercado tienes que saber perfectamente cuáles son tus márgenes de ganancia, tienes que saber perfectamente cuál es el producto más vendido. ¿Cuál es el target, el tipo de cliente que más compra nuestro producto? Tengo que saber cuánto está ganando la competencia, qué márgenes tiene. Conocer tus números significa tener el control también de tu negocio. Muchas veces cuando pregunto al cliente ¿Cuál es tu porcentaje de ganancia sobre este producto? No lo sé, tengo que preguntar en administración. No. Oye, ¿cuánto has invertido en publicidad este mes? Ah, no lo sé, tengo que ver. Me parece que... Tienes que conocer perfectamente tus números. Hacemos negocios para generar un ingreso, pero este ingreso, este margen depende de todos tus números. Y si no conoces tus números perfectamente o que eres un obsesionado por los números, pues será difícil que puedas generar cambios que tengan que ver con más ingresos. Pero tienes que conocer todo, tu margen de ganancia, cuál es el producto más vendido, cuánto has invertido en publicidad, cuánto invertimos todos los meses, cuánto nos costa cada lead, cada cliente potencial, cada número telefónico, cada cliente que se pone en contacto con nosotros, cuánto es el costo. Tienes que saber todo esto, porque eso te permite tener una visión numérica importante y sabes en forma prácticamente inconsciente dónde tienes que intervenir, cuántas veces nuestro cliente está regresando a comprar de nuestro punto de venta, de nuestra empresa, ¿ok? y cuánto invierte, cuánto es el ticket promedio, cuánto un cliente que viene y se acerca a nuestra empresa gasta de promedio, de ese gasto promedio, cuánto es nuestro margen. Todos estos números te darán una visión realmente importante de a dónde estás yendo. Acuérdate que los negocios hoy no cierran por falta de buenos productos, cierran por falta de ingresos y esta falta de ingresos está muy relacionada al hecho que los emprendedores hoy no conocen sus números. se enfocan solamente en vender, tenemos que vender, pero no significa que si haces más ventas estás ganando más dinero. El dinero, la cantidad de dinero que se queda en tu bolsillo depende del margen y el margen depende mucho de esos números, de la publicidad, del personal, del punto de venta, del costo del producto, etcétera y al final me queda un margen. Tengo que conocer todo esto para poder optimizar todo mi proceso. Si trabajas sin números estás yendo derechito a la quiebra. Máxima atención a esto. Esperando que la información de este video te sea útil te recuerdo que si necesitas información sobre nuestros cursos online o sobre nuestras consultorías personalizadas puedes ir a nuestro sitio web www.emprendedoreficaz.info y ahí encuentras toda la información. Es más, puedes hasta pedir dentro del sitio web una llamada gratuita de 10 minutos con un asesor de venta del equipo de Emprendedoreficaz para que te guíe en la mejor elección de tu curso online o de tu consultoría personalizada. Te mando un fuerte abrazo y te veo en el próximo video. Chao.